Estamos aquí en el portal, ahora en la nota de la semana, en nuestra mesa de debate con parte del equipo de UnCTB, uno de los precursores de la creación de UnCTB. Estamos con Juan Carlos Reyes y con Daniel Rodríguez Luján. Bienvenidos. Bienvenido a todos. Gracias. Me siento como en mi casa. ¿Sí? ¿Estás en tu casa? Sí, tengo una... ¿Estás en tu casa? Por eso mismo. Estamos en nuestra casa. Y estamos celebrando. Estamos celebrando. Esta semana que ha pasado, el 15 de noviembre, hemos estado conmemorando los 20 años de UnCTB. Estamos festejando un aniversario. Así que justamente por eso están, bueno, con Chongo. Te vamos a decir Chongo. Sí, perfecto. Todo el mundo me conoce por Chongo. Sí, Chongo y Dani que, bueno, vienen haciendo un trabajo muy lindo. ¿Sí? 20 años de historia. Y pensar que han pasado 20 años. Eso, eso estaba por decir, ¿no? 20 años de historia. Sí, claro. Realmente muy grato. Recordar, por ejemplo, Dani me va a ayudar, los comienzos de Canal Universitario. No era UnCTB, porque hubo distintos momentos, ¿no? UnCTB, TV1, pero arrancamos como Canal Universitario. Y la fecha es un poco confusa. Lo que sí, yo recuerdo que teníamos plazo para salir el 8 de noviembre. Pero no llegábamos a armar el estudio, todo el cablerío. Y se nos dio un plazo, se amplió el plazo hasta una semana, para decir, hasta el 15. Dani, contanos cómo nace UnCTB. Bueno, la idea de, en realidad ya existía en la universidad, había en la Facultad de Ciencias Exactas, había un profesor que venía de Córdoba y tenía como asignatura preparar, desarrollar los medios audiovisuales de esa facultad. No se olviden que en las universidades las facultades son autónomas, autárquicas. Entonces, ellos hicieron un buen trabajo, que después lo usamos en la televisión de la UNCE, que era hacer los videos de las carreras de su facultad. Entonces, luego también hubo, y en ese momento yo era camarógrafo de Canal 7, un ofrecimiento del doctor Néstor Ick para que en el noticiero de Canal 7, ya 20 años atrás, saliera un espacio como lo que hoy tenemos, Info-11, dentro de una vez a la semana de Canal 7. Pero hay que decir antes que en ese momento la génesis de este nuevo canal de la universidad había sido gestada entre el doctor Humberto Herrera, que en ese momento era el rector, la licenciada de Milce de Cuba, y el doctor Néstor Ick, que puso el aire y la Fundación Cultural. Era un emprendimiento conjunto, y así lo decíamos al identificar al canal, un emprendimiento conjunto de la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Universidad Nacional. Chongo, cuéntame, o cuéntame entre los dos si quieren, ¿cuáles eran los objetivos o los fines que perseguía tener un medio audiovisual universitario? Bueno, el objetivo, como pienso debería ser el objetivo de todo canal universitario, ser, por empezar, una herramienta para extensión universitaria. Esa comunicación fluida entre la universidad y el público y la comunidad a la cual se debe, bien se puede lograr esa comunicación a través de un canal de televisión. Es la función que desde el principio y hasta ahora se viene cumpliendo, y creo que exitosamente. Y después era hacer televisión educativa cultural. Vale decir, abundar en la temática que te ofrecen los claustros mismos de la universidad, y también, ¿por qué no?, indagar, profundizar todo lo que es cultura popular, en este caso, cultura popular santiagueña. De ahí que los primeros programas, al menos los nuestros, viajeros, junto a los pueblos, se basaba en eso, en temática nectamente popular. Y después teníamos programas como Hacia una educación productiva, que lo hacía Hilda Sarquisian, la primera locutora del canal. Teníamos un programa que se llamaba Mirándonos, lo hacía Sandro Mancilla, y Mirándonos era... Como la UNCE investiga. Como la UNCE investiga. Vale decir, los proyectos de investigación a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de aquel entonces. Hay una cosa que hay que resaltar. Nosotros teníamos ganas de transformar esta realidad en la televisión santiagueña. Quiero decir con esto que teníamos ganas de que la televisión santiagueña tuviera producción propia, regional y local. Entonces, tuvimos la suerte de que cuando llegamos nosotros, yo, Chongo, el ingeniero Ledesma, que era el primer director del canal de televisión de la UNCE, entonces ahí le pusimos la impronta, eso, lo cultural, primero lo nuestro, y nosotros decidíamos el perfil de este canal, en los formatos. Dani, ustedes vienen trabajando durante todos esos años bajo las órbitas de la Secretaría de Extensión, luego pasaron al rectorado, y después se viene una nueva etapa donde ya nos sumamos nosotras y todo un equipo de profesionales. Y con respecto a eso, ¿ustedes cómo han vivido esta incorporación de nuevos profesionales? ¿Qué ha marcado también la diferencia entre lo que venía siendo un trabajo de oficio? Bienvenidos sean todos los cambios. Ahora, lo que venía siendo un trabajo de oficio a los nuevos egresados de la carrera de comunicación que era nueva. Te vuelvo a repetir, bienvenidos sean los cambios, tanto los tecnológicos, que se avanzó un montón, desde las tres primeras viejas Panasonic 9000, teníamos al principio a la Canon y qué sé yo, de ahora hay una diferencia inmensa en calidad de imagen, de sonido. Y bienvenido sea el cambio de los recursos humanos, el ingreso de profesionales, de gente como ustedes, egresados de una universidad, con una amplia visión teórica que ahora se irá complementando con lo práctico, pero nos viene de para bienes. Creo que cuando agarramos la cámara con Chongo por primera vez, teníamos una cámara, los cassettes VHS, esos grandes así, un micrófono de mano que comprábamos ahí en una librería y empezamos a hacer, no teníamos técnica, teníamos contenido, sí, valía seis pesos el micrófono. Teníamos, le dábamos contenido, eso, la técnica, claro, era el contenido y mostrar lo nuestro, la fiesta religiosa, la fiesta popular. ¿Y sabe cuál es el mérito de alguna de estas cosas que hicimos? Por ejemplo... Viajero nominado al Martín Fierro. Viajero sí, fue nominado al Martín Fierro. La primera nominación en televisión que hubo en Santiago del Estero. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a los dos. Nos vemos diariamente, pero hoy estamos compartiendo en el set de televisión. Claro que sí, es muy agradable el hablar, lo hacemos todos los días, como vos bien lo dices, pero sobre este tema, recordar los viejos tiempos, ver el presente y discutir de alguna manera, por decirlo así, cómo nos proyectamos hacia el futuro, qué es lo que aspiramos, a qué queremos llegar, por mi parte, yo pienso que debemos seguir en este camino, buscando la forma de obtener un canal propio, con transmisión propia, vale decir, dejar de ser una isla de edición para adquirir la segunda parte que necesita un canal, la parte emisión. Bueno, les agradecemos mucho y no nos vamos a olvidar de invitarlos a todos el aniversario de UCTV, vamos a hacer la proyección de un audiovisual histórico, que van a preparar justamente Juan Carlos Reyes y Dani, así que también vamos a tener el estreno de la primer microficción de UCTV, con la presentación final de un show en vivo, de los músicos que han compuesto la música original de esta serie, así que quedan todos invitados hoy en la casa a regañar a Salcord. Estaremos ahí, indudablemente. Y hoy quiero saludar a todos los que están detrás de la cámara, ellos cumplen un trabajo muy importante, los editores, los productores, todos. Todo el equipo, todo. Y bueno, cerramos este bloque, enseguida volvemos con más Portal UNCE. ¿Qué tal? ¡Gracias!